A dos años del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, desde la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, han emitido su declaración en torno a la forma en la que ha llevado su gobernatura, cuestionando fuertemente las contradicciones en las que se ha visto involucrado, además de atentar contra el Estado de Derecho con ir desapareciendo a varias instituciones autónomas. He dicho que no hay nada que festejar porque hace dos años las cosas estaban mal con Peña Nieto, pero ahora digámoslo con toda claridad, ahora estamos peor con López Obrador, vamos para atrás como los cangrejos. Este sexenio empezó antes de la toma de posesión, desde julio del 2018, con ideas viejas y fracasadas que llevan al país en reversa hacia los años 70. El primer gran golpe fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y este fue decisivo para llevarnos ya en el 2019 a una crisis económica en recesión antes de que llegara la pandemia y la crisis mundial. Quedó evidente la incompetencia, queda evidente todas las mañanas la mentira que se ha apoderado de este gobierno. Un ejemplo claro es la forma en que se afrontó la pandemia. Primero el presidente negó que fuera un peligro, después invocó estampitas milagrosas, después manipuló cifras y abrió la economía cuando estábamos en lo más alto de contagios y muertes. A dos años del triunfo de López Obrador ya no hay ninguna duda que cuando dijo que mandaba al diablo las instituciones, esto era en serio. Hoy, por fortuna, vemos en la Suprema Corte de Justicia que al menos hay 19 acciones de inconstitucionalidad para defender el Estado de Derecho. Yo solo quiero que recuerden cuántos casos, cuántas amenazas a los diferentes órganos autónomos de la destrucción del Estado de Derecho, de los equilibrios, de los contrapesos que son tan necesarios en un país democrático, con orden constitucional. Esto nuevamente sigue siendo una gran preocupación porque cuando se busca y se toca a los organismos que dan equilibrio, que generan contrapeso, hay una grave y delicada concentración de poder. También recalcó que no ha habido un combate a la delincuencia y corrupción. Al contrario, esta ha sobrepasado los niveles en homicidios dolosos y robonegocios, según estadísticas presentadas por el propio dirigente. La política esta de abrazos y no balazos lo único que provocó es empeorar y expandir el crimen organizado hoy en los 32 estados de la República. Solo les pido que recuerden que el año 2019 se ha convertido en el más violento, en el más inseguro en la historia reciente de nuestro país, a partir de que se llevan registros. Ahora comparto con ustedes esta lámina para que ustedes puedan comparar respecto del gobierno anterior, qué tanto se incrementó en los primeros 17 meses de gobierno, los homicidios y los robos a negocio. Lo que sorprendió al mundo entero es que se liberara a un delincuente con orden de extradición y luego, por si algo faltara, que fuera a saludar de mano a la madre de un delincuente que hoy paga una sentencia en los Estados Unidos, ya en media pandemia. Todo esto es lo que manda un pésimo mensaje y le suelta la rienda a la delincuencia organizada y entonces se expande en todo el país y con total descaro ahora hasta reparte despensas con las imágenes de estos grupos delictivos. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.